Música Donde quiera que yo esté Jesús me acompaña Y nunca me abandona Rectando las circunstancias En las buenas y en las malas Y Dios está conmigo Le clamó y me responde Mi querido Señor Siempre estará conmigo Hasta llevarme a su gloria A su casa celestial A vivir eternamente Donde quiera que yo esté Jesús me acompaña Y nunca me abandona Hasta llevarme al cielo A su gloria Donde quiera que yo esté